En unos minutitos me meto en el consultorio del Dr. Olmedo. Doctor, adelante. Gracias, Lagarto. Nos vinimos aquí, a Boulevard San Juan 67, a Olmedo Odontología, para sacarnos las dudas acerca de los implantes. Conversamos con el Dr. Nicolás Olmedo. Dr. Olmedo, llegaron dudas a la línea vecino acerca de los implantes. La primera de ellas es, ¿duelen? No, en general, en la colocación de un implante no debería doler en el postoperatorio. Siempre y cuando sea puesta. Con un sistema que usamos nosotros, que es tipo atraumático, donde no cortamos con el bisturí, no levantamos colgajo de un lado y del otro. Por lo tanto, no hay inflamación y el postoperatorio es casi inexistente. Pero, a veces hay que hacer un implante junto a una extracción. Entonces, la extracción a veces duele y a veces mucho, porque depende de cuánto traumatismo tenga uno que hacer hasta lograr sacar ese... Si es un diente normal, es muy fácil extraer y el traumatismo es muy poco. Pero si es un pedacito de raíz que está perdido allá en el hueso, uno tiene que romperlo bastante y entonces, por lo tanto, el postoperatorio es doloroso. ¿Y qué tipos de implantes hay? Bueno, los tipos de implantes son... Es una amplia gama, pero los podemos dividir en dos partes. Los implantes de carga inmediata y los de carga diferida. Los primeros implantes fueron de carga inmediata, históricamente. Después, digamos, en un término no científico, se pusieron de moda los implantes de carga diferida porque se creía que si uno no los activaba y el implante no trabajaba, que tenían más capacidad de éxito. Luego, con el tiempo, con estudios posteriores, se descubrió que los implantes de carga inmediata sí servían y que ese estímulo producido en el hueso con unas características especiales es incluso mejor que no estimularlo. ¿Y qué tiempo se manejan allí cuando son diferidos? Con los diferidos son tres meses. Es decir, uno coloca el implante, lo deja en reposo y al cabo de tres meses le hace la segunda parte, que es la colocación del pilar y la corona que va encima o el tipo de solución perotésica que uno decida. Tenemos más preguntas, doctor, para la próxima. Bueno, cómo no. Para la próxima seguimos. Gracias.